La policía canadiense ya desmanteló el bloqueo en el puente Ambassador impuesto por camioneros contra las medidas sanitarias del COVID-19. Los manifestantes que exigen el cese de los mandatos de mascarillas y vacunas aún permanecen en otros caminos internacionales. Mientras aquí, el Departamento de Seguridad Nacional advirtió que bloqueos similares podrían iniciar tan pronto como mañana en medio del Super Bowl y seguir hacia Washington para coincidir con el discurso sobre el Estado de la Unión, que es el primero de marzo. Algo que, según expertos, agravaría la crisis en la cadena de suministros y con ello la economía del país. De por sí, la crisis de las cadenas de suministro ya venía bastante fuerte. Si continúa este tipo de bloqueo, puede exacerbarse aún más el efecto que podemos ver en nuestros bolsillos, en el encarecimiento de los productos, no solamente de los autos, sino también de enseres domésticos y otros productos que vamos a consumir día con día. La Casa Blanca aseguró que sigue el problema muy de cerca, mientras esta tarde el FBI dijo que no espera que la manifestación que se organice afecte el Super Bowl o áreas cercanas. La Casa Blanca aseguró que sigue el problema muy de cerca,